En marzo del 2013 se hace el desalojo desde la justicia de la ciudad de la Sala Alberdi en el Centro Cultural de San Martín. Y esto genera una serie de escaramuzas, enfrentamientos. El fiscal de primera instancia había entendido que unos heridos tres con esquirlas de postas de plomo que están prohibidas por ley en ese momento. Había sido significativo esto de una tentativa de homicidio con dolo eventual. ¿Por qué fue abuso de arma para mí, no tentativa de homicidio? Porque ni aún a título de dolo eventual, ni aún tomando el dolo solo con el conocimiento, sin agregarle voluntad, aún ni así puedo demostrar que estos disparos indeterminados fueron con intención de matar. Y bueno, las lesiones fueron leves. Los médicos forenses dicen que no hubo ningún tipo de peligro de vida para ninguno de los tres damnificados. Entonces la adecuación típica o el tipo penal que recoge esto, para mí al menos, es el abuso de armas con agravantes que son el concurso ideal con el incumplimiento del deber de funcionario público, el 80 inciso noveno porque son policías los que disparan. Y bueno, esto me llevó a que me aleje del mínimo y pida tres años y tres meses más una inhabilitación especial para cada uno.